Hola, mi nombre es Benjamín González Bárcenas y vamos a ver este tutorial para poder abrir una estación de radio en la que podamos transmitir y que se llama Spreaker en primer lugar pues tenemos que ir a nuestro ordenador escribimos Spreaker el primer enlace es el sitio oficial de Spreaker que estábamos viendo anteriormente pero así llegamos y nos dicen regístrate sin usar Facebook puedo entrar con Facebook y empezar a transmitir me registro sin usar Facebook o si yo eres usuario hago clic aquí para acceder para registrar es muy sencillo simplemente escribo mi nombre, correo, contraseña y me registro en el momento en que haga esto va a llegar a mi correo un aviso en el que me dice que ya puedo trabajar con Spreaker si ya eres usuario como es mi caso aquí entro accedo con la cuenta entro aquí ya estoy en el sitio de Spreaker como ven es muy sencillo todo está en español dashboard me dice programa que programas tengo es el show de la secundaria técnica 1 no más hay un episodio capítulos en ética en educación estadísticas como están y la biblioteca de música tengo una música cargada y puedo cargar más si yo quiero bueno primero vamos a ver cómo se transmite podemos transmitir directamente a través de dar nuestra dirección del Spreaker y hacer la transmisión correspondiente esto sucederá en Facebook no es totalmente sincrono sino que tiene un poquito de atraso pero con bastante buena calidad si no quiero transmitir directamente entonces puedo cargar un episodio que yo previamente haya grabado hago clic en grabar cargar un archivo desde tu ordenador en el escritorio tengo este archivo en mp3 lo abro y lo está cargando es importante comentar que los audios que se quieran subir para la estación de radio y se puedan estar transmitiendo en el día y la hora en que se haya quedado en que se haya publicado deben de estar en mp3 se pueden grabar con audacity exportar al ordenador de uno en mp3 y con eso tranquilamente ya podemos trabajar aquí como ven se está cargando no es un proceso tan lento aquí se llama este episodio reflexiones educativas uno de Benjamín González Bárcenas puedo ponerlo una descripción si quiero la categoría bueno pues en nuestro caso vamos a ponerle educación entra dentro del show de la secundaria técnica uno y podemos publicar cuando nos dice tu episodio está listo haz clic en publish publish o publicar en español aquí abajo está publicando nuestro episodio ya está publicado vamos a home todavía no ha sido publicado si dejas esta página si ve el clic en publish no será visualizado no no quiero salir no debe haber hecho clic bien y ahora si lo hice eh me dice que el episodio es demasiado largo voy a dejarlo como reflexiones educativas por eso no lo publicaba ya está ya está ya está entonces me voy a home si ve el programa sigue el mismo show capítulos antes solo tenía en ética en educación y ahora tengo reflexiones educativas uno vamos a ver como se escucha puedo modificarlo o borrarlo puedo hacer lo que yo quiera vamos a escucharlo aquí como ven aparece aquí como ven aparece puedo sacar el embed para ponerlo en mi página web o en mi blog puedo compartirlo en facebook en twitter en google más lo puedo descargar puedo modificar si yo lo quiero escuchar abajo simplemente pongo play vamos a escucharlo un poco me permitiría emitir algunas consideraciones surgidas del pensamiento del gran bueno como ven sencillo sin problema ya está el episodio y lo puedo transmitir cuando yo quiera que debo de hacer pues darle simplemente la dirección de 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 mi speaker a la persona a la o las personas que yo eh quiera que escuchen mi transmisión es muy sencillo normalmente lo están haciendo a través de facebook otra forma es transmitir transmitir directamente vamos a de nuevo a transmite arriba y ahora si transmitimos nos dice que hay un problema conocido que afecta al flash player que entra en conflicto con real player pero eh te dan instrucciones tienes que quitar el plugin etc en mi caso no tengo ese problema le voy a decir le voy a dar el número uno a la transmisión que estoy haciendo entonces simplemente le doy siguiente y aparece un recuadro que me dice que si doy acceso a la cámara y al micrófono les digo que si hago clic en permitir y aparece la consola la consola de transmisión aquí está puedo transmitir de mi playlist es decir puedo puedo yo transmitir solo música este aquí lo puedo hacer o puedo empezar a grabar o lo puedo dejar en mood si no quiero para que no me estén escuchando aquí está y simplemente apretando este botón rojo en la parte superior de la consola empiezo a transmitir voy a hacerlo hola hola aquí me dice en el aire hola estamos transmitiendo por primera ocasión en este canal esta es una emisión de prueba a continuación pues paramos la transmisión se quita está fuera de aire y ya la debemos de tener guardada aquí está la podemos modificar o podemos hacer lo que nosotros querramos nos vamos a home a nuestros capítulos y aquí está el capítulo 1 es como ven también lo podemos compartir algo con que nosotros querramos facebook twitter google más embed para página web o blog descargarlo modificarlo o ver sus estadísticas vamos a escuchar como quedó la grabación bueno aquí me dice en el aire hola estamos transmitiendo como ven se grabó si no hay problema bueno a lo mejor este si grabamos y no queremos que que esta grabación salga al aire vamos nos vamos a nuestros capítulos este es el show este es el de prueba lo puedo borrar si si quiero el límite voy a hacerlo de nuevo donde dice tus episodios tus episodios en el número 1 lo puedo borrar en el lado derecho o puedo modificarlo le digo borrar si bórralo ya está borrado como ven esta es la forma sencilla de utilizar podemos también subir música aquí simplemente cargamos la biblioteca de música y aquí podemos cargar las melodías que nosotros querramos hacemos clic en cargar música y buscamos la música en nuestro ordenador esto es todo con esto podemos tener ya una una estación de radio particular personal o institucional en en la parte superior en el cintillo negro doy salir y ya estamos fuera la voy a speaker y para entrar como dijimos anteriormente por el momento es todo muchas gracias y hasta pronto